¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Ustedes dirán, pero Meri, ¿qué haces con esos pelos? Bueno, es que acabo de salir del centro comercial y me agarró un palo de agua que me dejó el pelo hecho polvo. Entonces dije, bueno, pues me lo recojo así de tal manera que el fleco también me lo coja en la coleta y así se ha quedado. Como ven, no veo con el palo en medio. La luz es una caca porque está lloviendo. Bueno, se los voy a enseñar, ¿vale? Ahí se ve, como ven, el tiempo. Ahí está el agua viniendo. Bueno, me pidieron esenciales de maquillaje. Como digo, yo repito, yo no soy maquilladora ni nada por el estilo y probablemente mi compañera Sara de Makeup T se enfade conmigo cuando vea este vídeo o no. Lo que les voy a decir es lo que creo que toda mujer debería tener en su neceser de maquillaje. Voy a decirles lo más básico y a raíz de ahí, pues ustedes pueden ir añadiendo cositas. En primer lugar, creo que es esencial tener dos bases de maquillaje. Aunque no nos maquillemos todos los días para ir a trabajar ni nada, yo por ejemplo no lo hago. Sí, creo que es necesario tener dos bases de maquillaje. Una para cuando estemos más blancas y otra para cuando estemos más morena. ¿Te gustan personalmente? Bueno, pues a mí esta de Max Factor. Acá, ahí está. Se llama Facefinity All Day Flawless. Y esta es 3 en 1 Foundation y el color es Golden 75. Esta la uso yo para cuando estoy más blanca. Es de las pocas bases de maquillaje que me gustan muchísimo porque no me deja la piel grasa. Y luego para cuando están más morenas, pues yo por ejemplo tengo esta que es la que les enseñé el otro día de Dream Satinet de Maybelline New York. Hay 6 colores diferentes de esta misma base, así que bueno, ya ustedes según el tono de piel van buscando una u otra. En segundo lugar y súper importante, algo con lo que yo no podría vivir es la máscara de pestañas. Hay millones porque encima ahora con el tema de los cepillos y demás, pues puedes tener un montón y todas te hacen una función diferente. A mí personalmente me gustan estas dos. ¿Por qué he elegido estas dos? Bueno, porque así pueden elegir más barata o más cara. Papá Noel se acordó y me trajo el Rimmel de Chanel, que como les había dicho, es mi favorito. Y es que indudablemente para mí es el mejor, no tiene parangón con ningún otro. Y luego este es el de Mercadona, que es más económico. Los dos son buenos, pero cuando te pones el de Chanel, pues la verdad es que es una barbaridad. Esencial. Mis recomendaciones, barato este de Mercadona, caro este de Chanel. Tenía un cepillo porque el otro día no se los había podido enseñar. El cepillo no es nada especial, lo que pasa es que es de silicona y si tiene muchos pelitos, que lo que hacen es que te cojan mucho mejor las pestañas y que te cojan todas las pestañas. A mí me flipa. Una muerta como esta luz. Bueno, aquí parece que tengo mejor color, así que lo voy a dejar aquí. Otra cosa que tienen que tener y que de verdad, aunque no sean unas chicas coquetas que se pinten a diario y demás, por favor, cómprense un colorete y úsenlo porque si van a cara lavada, la cara es como plana. Entonces, si se ponen un poquito de colorete, pues ya primero parece que tienen otra cara, que tienen un aspecto más saludable. Las mejillas siempre así como coloraditas y te da volúmenes en la cara, que no es ahí una cara carpeta, plana y fea, que oye, cuando te va a atender una dependiente que no tiene ni un poquito de quitajera, te dan ganas de coger el tuyo del bolso y hacerle chichi, chichi. Y un poquito de colorete porque es que no cuesta nada y nos vemos muchísimo mejor. Sí o sí, tienen que tener uno. Mi favorito es el que les dije el otro día, este de MAC. No les puedo decir el color porque no se ve un carajo. Un colorcito así como coral. Pueden comprar la marca que les dé la gana, pero un colorete. Tienen que tener un colorete y deberían ponérselo todos los días. ¡Ay, que me está moviendo la cámara el niño! ¡Cámara! El básico de los básicos, un eyeliner. O sea, tienen que tener un eyeliner sí o sí. ¡Arturito, Arturito! ¡Que te estáis viendo hoy! Deben tener uno sí o sí. El color del lápiz, ustedes lo eligen. Mis favoritos son el negro, el marrón, el violeta y el azul. A mí personalmente me encanta cómo me quedan. Es verdad que a lo mejor un negro, pero una chica que tiene el ojo claro, que es muy rubia, puede quedar como demasiado fuerte. Entonces, bueno, para estas chicas pueden elegir colores de eyeliner que sean un poquito más claritos. Tipo un azulito, un verdito y demás. Yo tengo este que es de Isadora. Es súper barato, la verdad. Como digo, eyeliner hay millones. Yo tendría dos eyeliner. ¡Arturo! ¡Fuera, Manu! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuerita, fuerita, fuerita! Dos eyeliner. Uno que sea tipo líquido y otro pues normal, tipo creyón. Es de básico tener un creyón y uno más líquido. En cuanto a sombras, yo tengo un montón de sombras y no uso ninguna. O sea, muy pocas. Entonces yo tendría un juego doble de sombras que sean en tonos topos, beige, marroncitos. Así que pueden usar para todos los días y luego a lo mejor uno que puedan usar para más arreglado. Recomendaría la de L'Oreal, la palette, que se las he enseñado muchísimas veces. ¿Por qué? Porque es barata, porque vienen un montón de colores y les sirven tanto para el día a día como para la noche. Esta, por ejemplo, incluso tiene el negro, con lo cual no les hace falta... ¡Arturo! Con lo cual no les hace falta estar comprando miles de paletas. Y por último, los labiales. Los labiales, Arturo... Si solo... O sea, si tuviera que decir un básico de los básicos para solo tener un labial... Recomendaría un color tirando entre marrón y rosado. ¿Por qué? Porque es un color que le sienta bien a todo el mundo y que te pega con todas las ropas. Si te compras uno que sea tipo coral, más rosado o más rojo, ya te condiciona un poco con las ropas. Pero si es entre marroncito y rosa, pues no te condiciona. Arturo, me la estás armando, Arturo. ¡Me la estás armando! ¡Me la estás armando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Soy Prince, Arturo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, piscito! ¿Y cómo iba diciendo los labiales? Que pueden elegir uno solo o que yo tengo que elegir uno solo? Pues sería eso, un color entre marrón y rosa. Que pueden elegir más, pues mejor que mejor, porque van a mercadona, que son muy baratos y pueden tener todos los colores que quieran. Yo compraría los siguientes colores. Digo para todos los días, que es entre topo y... Oye, que es entre topo y rosa. Un rojo, tienen que tener un rojo, sí o sí. Uno que sea tirando más a burdeo o a violeta, que son así colores como más oscuros, que a veces te lo pones en los labios y parece que son los que están negros, pero yo creo que son brutales con ciertas ropas, cuando utilizamos cuero, ¿no? Y cosas así para la noche y demás. A mí me encantan. Las morenas, a mí me gustaban mucho los tonos anaranjados. Y para las rubias, los rosas. Yo, aunque no soy rubia, tengo un par de ellos rosas. Esos son los colores que yo tendría. Voy a soltar a Arturo para enseñarles los que yo tengo. A ver si me dejan. Arturito, es del culo, Rurito. Cuando hablo de coral, hablo de esto. No se ve un carajo porque, como digo, la luz es una caca de la vaca. Bueno, vale, lo pongo aquí. Ahí se ve. Esto es un tono anaranjado o coral, como lo llamo yo, aunque con esta luz puede que se vea incluso rojo. Esto es un rojo que también deberíamos tener. Ahí va. Ya van viendo las diferencias. El de MAC es el Rebel. Es, como digo, tirando más a Violeta, a Arturo, a Violeta, que cuando te lo pones muy fuerte parece casi negro. Luego, en cuanto a los rosas, pues este es como fucsia. Ahí no lo parece, pero bueno, de verdad que es fucsia. Ya van a comprarse uno más flojito, como por ejemplo, como este, que es más flojito. Lo pongo aquí. Es un tono muy Barbie. Y luego, aparte del rojo Valentino, pues un rojo más así. ¡Epa! Un rojo más como este, que es como Burdeo. Y a partir de aquí, pues ya todas las tonalidades de rojo que quieran, porque siempre quedan bien. Unos polvos para dar un poquito de color a las caras de muertas. Yo estoy usando ahora esto, pero hay unos polvos de She Shadows que a mí me flipan. Y que además te ayudan a regular la grasa. Para los que tienen piel grasa está súper bien. Te ayudan a regular la grasa de la cara. O sea, que cada vez que te la notas así con un poquito de brillo te lo vuelves a aplicar. Y está siempre... Y me olvidaba algo súper importante que yo sí necesito porque soy una persona ojerosa. Un quita ojeras o iluminador. También hay quita ojeras y iluminador en el mismo. Yo ahora estoy usando este de Maybelline New York. Pero Stylauder tiene uno que es muy bueno. Como lo tengo súper borrado, porque lo compré hace un montón de tiempo. No les puedo decir el modelo. Pero se los diré después de Reyes porque lo he pedido. Cuídate, importante si tienen ojerita, si la tienen un poquito oscurita y demás. Porque esto es lo que va a hacer que tú al colorete y al rímel es lo más de lo más. Es lo que va a hacer que nuestra cara no parezca la cara de una muerta como yo. Recapitular, vamos a recapitular, ¿vale? Recapitular con una mejor cara, pero no... It's not going to be possible. ¿Con qué cosas no podría vivir una mujer en su neceser de pinturas? Dos bases de maquillaje que no son para el día a día, pero dos bases de maquillaje. Una para cuando estemos más blancas y otra para cuando estemos más morenas. Arturito... ¡No me río! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Rímel. Bajo mi punto de vista tiene que ser negro porque es como más destacamos las pestañas. Rímel no, perdón, que siempre digo rímel. Máscara de pestañas. Una máscara de pestañas, sí o sí. Un juego de sombras. Un juego de sombras que sean en tonos, pues, tonos topo, tonos tierra, beige, ¿no? Y todo ese tipo, todo ese tipo de tonalidades. Sombra. Las mínimas, pero las mínimas que podamos usar para diario y que también podamos usar para salir. Todo depende de si ustedes se maquillan mucho o no. Yo estoy hablando de los básicos básicos para los que no los maquillamos muy a menudo en plan bestia, ¿vale? Colorete. Deben tener un colorete y se lo deben poner todos los días. Todos los días. Se ponen un poquito de colorete aquí. Y si no se quieren comprar un colorete con la misma pintura de los labios, hacen así, así, como hacían nuestras abuelas. Y quedan también muy monas y muy divinas de la muerte. Las pinturas de labios, obviamente. Los labiales, como digo, un básico. El tono entre rosa y marrón porque pega con todo. ¿Qué podemos ampliar? Pues rojo, rosa, naranjado. Bueno, pues, este ha sido el vídeo. ¡Alud, no hay manera! Bueno, pues, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Aunque la luz ha sido un poco caca, lo sé. Y mi pelo también, lo sé. Espero que les haya gustado. Y no lo olviden suscribirse al canal. Pulgares arriba. Compartir si te ha gustado. Y comentar. Las veo en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Muack! ¡Muack! Gracias por ver el video